Seguimos en esta producción especial Mes de la Patria, Honor y Gloria Telenor Una producción especial que ha hecho este grupo Telenor Con el único objetivo de formar, de educar a toda la región del Nordeste ¿Por qué no el país y el mundo? Conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte Y todo lo que tiene que ver con lo que fueron esas acciones Para nosotros hoy decir que somos un país libre e independiente De toda potencia extranjera Que contamos con una bandera, con un himno Que nos identifica como país Y esta vez en este segmento Pues tenemos con nosotros la grata presencia De una mujer que ha sido grande en la República Dominicana Y se ha destacado por sus grandes luchas Yo creo que para nosotros un honor tal cual es esta producción Honor y Gloria Pues tener a una mujer como virtud de Sálvarez Con nosotros compartiendo en esta producción especial Telenor Honor y Gloria En este mes de la patria Mes de la independencia nacional Saludamos y le damos la bienvenida A nuestra destacada mujer dominicana Virtud de Sálvarez Salud y bienvenida a esta producción Gracias, buenas tardes Telenor Buenas tardes Nordeste Buenas tardes de Orchidado Y el mundo como tú dices Gracias por la oportunidad Virtud es la intención de invitarla a usted Compartir con nosotros en esta producción especial Es seguir conociendo Seguir escudriñando Seguir profundizando en este Que es el mes de la patria Mes de la independencia nacional Y quisiéramos compartir con usted Que usted compartiera con nosotros Y esta producción Que nos dijera ¿Cuáles fueron virtudes de las mujeres Que formaron parte de este proyecto De independencia nacional? Siempre estaremos en deuda Cuando se hacen los análisis históricos De cualquier proceso histórico De la humanidad Cuando se trata de Tocar los nombres y el papel Que han jugado o que hemos jugado las mujeres En el caso de las llamadas mujeres febreristas Como las identifican las historiadoras Le tengo envidia de la buena A las mujeres historiadoras Esa que se dedican a escarbar A investigar A rescatar Los rostros Los nombres Anónimos De esas heroínas que participan Y que los anales de la historia Siempre quedará corto Porque siempre tendremos heroínas Y héroes anónimos En cada uno de los procesos Históricos que se analiza En el caso de las mujeres febreristas Siempre que se toque el tema Apelamos casi siempre A los mismos nombres A los mismos rostros A las mismas mujeres Pero siempre nos quedaremos cortos En esos análisis Siempre será insuficiente Porque las heroínas anónimas Como los héroes anónimos En cualquier proceso Siempre serán más Esas mujeres y esos hombres Del pueblo De sabor a pueblo Del trabajo en el territorio Del trabajo social A veces Trabajo político E ideológico Incluso Con orientación clandestina No siempre así Es decir Con una pauta Política Clandestina Por el papel que juega En un determinado momento O en un determinado hecho Pero no siempre Es anonimato Dirigido Sino Héroes y heroínas De la cotidianidad Por la cual Esas heroínas Y esos héroes anónimos Yo siento una admiración Que casi Casi toca La veneración Porque sin ellas Y sin ellos Esos que realizan Ese trabajo de hormigas En el territorio Los sectores sociales Que nunca Son alcanzadas Para ser registradas En los anales Históricos Y volviendo Al punto central De tu pregunta Siempre pensamos En María Trinidad Sánchez Pensamos en Baltasara de los Reyes Con quien tenemos Una deuda histórica Grandísima Porque hasta el derecho A su nombre correcto Ha sido violentado Por la historiografía Tradicional Se habla de Baltasar de los Reyes Como si fuera un nombre No es Baltasar Es Baltasara de los Reyes Siempre pensamos En Concesión Bona Pensamos en Manuela Díaz Pensamos en Rosa Duarte Y las otras Muchas y tantas De las otras Incluso Aún estando Registradas En nuestra historiografía Oficial Y en la contestataria También Siempre quedarán Siempre faltarán Pero yo pienso Que un poco Como un programa Así con el tiempo Que tenemos Necesitaríamos Varios programas Casi un programa Para cada una De esas mujeres De las De esa etapa No digamos De la historia Republicana Porque la República Nació Con ellas En la política Ellas en la política Nacieron Con la proclamación De la República El 27 de febrero De 1844 Pero el 27 de febrero De 1844 Fue un punto En la historia Y a ese punto No llegamos Por los alambres Como se dice popularmente A ese punto Llegamos Porque un grupo De hombres y mujeres Liderado por Juan Pablo Duarte Antes Tuvieron Un ideal Y ese ideal Fue plasmado Fue descrito Fue analizado Fue redactado Hubo un compromiso Político Hubo una producción Para usar un término Muy de moda A propósito Del programa de televisión ¿Verdad? Hubo una labor Legal Y hubo una labor Clandestina Hubo un trabajo Político Hubo un trabajo Cultural Hubo un trabajo De finanza De autogestión Del proceso Hubo un trabajo Militar Abierto Y encubierto Y en cada uno De esos escenarios Estaban las mujeres Es decir 27 de febrero De 1844 No hubiese ocurrido De no haber sido Con la presencia De las mujeres Y tenemos que Y tenemos que comenzar Iniciando Para citar Quizá cuatro O cinco nombres Decimos Con frecuencia Nos enseñaron Cuando Estábamos En la escuela Primaria Hace muchos años ¿Verdad? Cuando yo estaba En la primaria Que me hablaban De Chepita Chepita La que le apretó La casa A Juan Pablo Duarte Para que se hiciera La reunión Donde se fundó La trinitaria Y planteado así Simplemente Parecería Que fue Que una vecina Apretó su casa Para que se hiciera Una reunión Entonces La historiografía Oficial Nos Analiza Nos enseña O nos deforma Los rostros Y la entrega El compromiso De las mujeres Como que estamos ahí Porque somos La novia de O la esposa de O la viuda de O la hija de No estamos ahí Por compromiso Asumiendo un compromiso Por convicción Entonces yo pienso Que seguimos En deuda histórica Con esas mujeres Así como Con Centenares O miles de mujeres De cada una De las etapas De la historia republicana E incluso De la historia De la isla Desde el momento De la De la Llegada De los españoles Que no fue Conquista Del inicio Del primer Renocidio Del continente Con la llegada De los españoles La monarquía Española 1492 Hay una deuda Histórica Con las mujeres Desde la resistencia Indígena Hacia el colonialismo Español Hasta el día De hoy Siempre nos cuentan La historia De las mujeres De la política Las mujeres Como referente De un hombre O por la mitad Esa misma Tenemos que iniciar Para saldarla Ok ¿A qué usted atribuye Virtudes El anonimato En que se mantienen Esa La puerta Que hicieron Esas mujeres En el proceso De independencia Yo pienso Que no es Un No es fortuito No es fortuito Porque no ocurre Solo con las mujeres De la independencia Es con las mujeres En la resistencia Política Y la resistencia Social En la resistencia Cultural En la lucha Antimperialista En la lucha Anticolonialista En la lucha Contra Por los derechos Y por las libertades Las mujeres ¿Por qué La historiografía Oficial Que es una Expresión Del poder Patriarcal Del poder Capitalista En este caso En esta etapa De la historia De la humanidad De las clases Gobernantes La presencia De las mujeres Siempre está En bajo perfil Tiene mucho Que ver Tiene mucho Que ver Con La condición De discriminación Integral En la que se desarrolla En la que se Desenvuelve La vida De las mujeres En el componente Político Económico Y social Desde la aparición De la propiedad Privada Sobre los medios De producción En la que las mujeres Fuimos expulsadas De la vida De lo público Y fuimos Recluidas Al supuesto Mundo privado Que es el mundo Que es el mundo De la familia Es el mundo Del hogar Pero ocurre Que lo que pasa En la cotidianidad De la familia Lo que pasa En la cotidianidad Del hogar Lo que pasa En la cotidianidad De la vida Privada De cada uno De nosotros También Está relacionado Está condicionado Es consecuencia Es causa y consecuencia Al mismo tiempo De lo que ocurre En el mundo Público Cuando las mujeres Fuimos expulsadas De la vida Pública Y fuimos relegadas Al papel De esposa De madre De administradora Del mundo Privado El plan Simplemente El plan Simplemente Fue Que el poder Político El poder De dirección Política La conducción De la sociedad Quedó en mano De los hombres De la cultura Del poder Político Patriarcal Que desconoce El derecho De las mujeres Como seres humanos Nos niega Cuando se nos niega Hasta el derecho Al nombre Por ejemplo Con Baltasara De los reyes En la zona norte Del distrito nacional Aquí en la ciudad capital Exactamente En el En Villa María Está la calle Baltasara De los reyes Que hasta hace poco El letrero de la calle Decía Baltasar De los reyes Baltasar No No María Baltasara Como se llamaba Entonces La negación Del nombre Si no pronuncio Tu nombre Tú no existes Si no te cito Tú no existes Si tenías El derecho Al nombre Te estoy negando El derecho A la existencia Pasa exactamente Lo mismo Con un hecho Muy concreto Muy cotidiano Muy de ahora Con la famosa Sentencia 168 Que dejó Sin nacionalidad A dominicanos Y dominicanas De la sentencia Haitiana Te quito El derecho Al nombre Te quito El derecho Al apellido Te quito El derecho A la nacionalidad Jurídicamente El bajo perfil El bajo perfil Sobre las mujeres Generó un efecto Que todavía Lo estamos sufriendo Las mujeres dominicanas Todavía Gracias a la vida Existieron mujeres Como María Trinidad Sánchez Y toda esa generación Y luego una figura Como Salomé Ureña Que reivindica El derecho Que reivindican El derecho Político De las mujeres A la participación En la vida pública En las decisiones Públicas Y Salomé Ureña La más grande Del siglo XIX En el mundo De las letras Y de las más Importantes De la De la De la República Dominicana En el mundo En las letras Hipanas Va más lejos Y reclama Y propugna Por El derecho De las mujeres A la educación Superior Por eso También estamos En deuda Con Salomé Ureña Una deuda Histórica Que ha sido Negado El papel Que realizó Salomé Ureña Como continuadora De las mujeres Perreristas De las mujeres De la restauración Y ella que nace En 1850 Era una niña De 12 años De 13 años Cuando se produce La anexión A España Y luego La restauración De la república Y esa Salomé Ureña No Tampoco llegó Por los alambres No fue Que simplemente Salió Del cacarón De huevo Fue un producto Social De las mujeres Febreristas Y de las mujeres De la restauración De la república De manera que También estamos En deuda Pero tenemos Ejemplos Suficientes Para nosotros Decir hoy Revelarnos Para las mujeres De esta generación Del siglo XXI Y ustedes Nuestros compañeros Aliados Revelarnos Y decir Llegó el momento De poner en primer plano El rostro El nombre Y darle voz A la voz Apagada Valga la redundancia De las mujeres Febreristas La historiografía tradicional La cultura patriarcal Machista De las clases Dominantes Y gobernantes Han pretendido Apagar La voz De las mujeres Que junto con Juan Pablo Duarte Hicieron posible El nacimiento De la república Dominicana El 27 de febrero De 1844 Y tan caro Lo pagaron Esas mujeres Que el 27 de febrero Algunos historiadores Dicen que el 28 Pero para los fines Históricos Da lo mismo El 27 de febrero De 1845 El precio A pagar Por la resistencia De esas mujeres Fue el fusilamiento De María Trinidad Sánchez Más grande Todavía Mayor es la deuda Mayor es la mora Mayor son los intereses Históricos Que tenemos Con el aporte De esas mujeres A la república Que está pendiente La república Independiente Libre y soberana O que se hunda La isla Como dijo Juan Pablo Está pendiente Está pendiente Sí Virtud de consanuencia Vamos a hacer En este momento Un cortecito Y al regreso Vamos a pedirle Que usted nos describa Algunos De los aportes Que hicieron Manuel Ariés Y Rosa Duarte Para que se materializara El proyecto Algunos Perdón Algunos Algunos aportes Algunos aportes Que hicieron Manuel Ariés Y Rosa Duarte Para que se materializara El proyecto El proyecto de independencia Por eso vamos a ver Después de esta pausa Y a regreso Seguimos nosotros Interactuando Con Virtudes Álvarez Quien es Nuestra invitada En el día de hoy En esta producción especial Patria Honor y Gloria Telenor Vamos a la pausa Y a regreso Seguimos Con Virtudes Álvarez Seguimos en esta producción especial Del mes de la patria Honor y Gloria Telenor Que con motivo del mes De la independencia Pues Telenor se enmarca Como una manera De formar y educar A toda la región Nordeste El país Y el mundo Y nosotros En este momento Seguimos interactuando Con Doña Virtudes Álvarez Quien es Nuestra invitada En el día de hoy Con el tema Mujeres De la independencia Dejamos una inquietud En el aire Doña Virtudes Y es Que nos Describiera algunos De los aportes Que hicieran Manuel Ariés Y Rosa Duarte En el proyecto Para que la independencia Se materializara ¿Cuáles fueron Algunos de sus aportes Doña Virtudes? Mira Yo pienso que En el momento En que Se constituye La Trinitaria Bueno No soy historiadora Tengo que Reiterar la aclaración De que No es muy fuerte No es muy fuerte Porque no soy historiadora Y respeto mucho Las especialidades Pero yo creo Que Políticamente Yo creo que Políticamente Lo principal Al rescatar Desde el momento Mismo De los Propósitos De don Pablo Duarte Para Crear el partido La Trinitaria Y lograr La proclamación La creación De la República Dominicana Como Estado Libre Soberano Independiente El principal El principal aporte De esas mujeres Y de las que No están registradas Los anales De la historia Oficial Y alternativa Incluso Fue la disposición A la participación La disposición A estar presente La capacidad De renuncia La vocación La vocación De sacrificio Y con este último Elemento Tomemos como referencia La alianza Estratégica Que no puede Complicidad Entre Juan Pablo Duarte Su madre Y las hermanas Y los hermanos No fue que Rosa Duarte Fue la aliada De Juan Pablo Duarte Porque era su hermano Es que También fue una mujer De compromiso Fue Tanto ella Como la madre Como Manuela Díez La Compromisaria De decir El patrimonio Familiar A solicitud Del patricio Juan Pablo Duarte También es parte Del proyecto De liberación Y sin Esa complicidad Que no es Simple complicidad Es compromiso Es convicción Es sentido De pertenencia A un proyecto De sociedad Libre y soberana Como era La expulsión De los haitianos Terminar con el dominio Haitiano Y darnos una nación Libre y soberana Eso es una convicción Eso no es Una acción Porque estoy apoyando A mi hermano O porque estoy apoyando A mi hijo Y luego Las consecuencias Que tuvo que pagar La familia De Juan Pablo Duarte Que terminan Todas en el exilio Hasta el día de hoy Las hermanas De Juan Pablo Duarte Su ceniza O lo que pudiera quedar Como no soy estudiosa Del tema No quiero entrar En ese terreno Lo que pudiera quedar Del patrimonio De la familia De Juan Pablo Duarte Sigue todavía perdido Perdido entre comillas En territorio venezolano Es decir Que podemos reivindicar Como principal aporte De las mujeres Pobreristas No podemos sacar Una lista De demanda Como decir Derechos sexuales Y reproductivos Igualdad de salario Porque ese no era El momento La demanda principal En ese momento El propósito estratégico Era expulsar Del dominio haitiano Y que nazca La República Dominicana Y ellas estaban ahí Entonces su principal aporte Fue su presencia Fue su compromiso Fue su convicción Fue llegar Hasta el punto Que llegó María Trinidad Sánchez Única mujer En la historia Dominicana En la historia De la República Dominicana Que ha sido juzgada En un tribunal militar Fue sentenciada A muerte Y ejecutada Por un batallón Del ejército nacional Ninguna otra Dominicana Ha pasado Por esa mala experiencia ¿Y qué sabemos De María Trinidad Sánchez? ¿Cuál es la deuda Histórica Que tenemos Con María Trinidad Sánchez? Que incluso Al momento Del fusilamiento Cuando van a ofrecerle El sacramento De la confesión Para que se arrepienta Y que Pedro Santana Le dice Que le va a perdonar La sentencia Si dice Dónde se esconden Los demás trinitarios Y ella le dice Usted me pide Que yo le diga Dónde están Mis compañeros Para de toda forma Matarme Y luego matarlos A ellos Que se cumple En mí La sentencia Es decir El fusilamiento Y sálvese La república Una mujer De esa estirpe Debería estar Colocada En el altar De la patria Debería estar En la plaza De la bandera El 27 de febrero También debería ser Un día Al tiempo Que es de Regocijo nacional Porque nace La república Al mismo tiempo De duelo El movimiento Feminista Y el movimiento De mujeres Trabajadoras En la República Dominicana No ha sabido No hemos sabido Honrar La capacidad De sacrificio De entrega De lealtad De fidelidad Dijo Cumpla 6.000 La sentencia De fusilamiento En que se salve La república Y es fusilada Eso no lo hace Cualquier ser humano Una mujer Del estirpe De María Trinidad Sánchez Debería ser Madre de la patria República Dominicana Tiene tres padres Es el único fenómeno Histórico Y anatómico Que alguien O algo Tiene De una madre Entonces La historiografía Machista Patriarcal Reaccionaria Tradicional Niega A María Trinidad Sánchez ¿Por qué? Para evitar Que a ninguna Mujer Dominicana Se le ocurra Querer Ser como María Trinidad Sánchez Entonces yo pienso Que el principal Aporte de las mujeres Pebreristas Fue Su sentido De compromiso De pertenencia Su convicción Revolucionaria Su sentido De lealtad De fidelidad Al punto De preferir La muerte Por un batallón Del ejército A delatar El proyecto Libertario Republicano Tal cual Tal cual Ciertamente Debería estar También en el altar De la patria Doña Virtudes La historiografía Tradicional Habla de María Baltazar De los Reyes Como la única Mujer Que estuvo presente En la puerta De la misericordia El 27 de febrero De 1844 ¿Podría usted Describirnos El origen De esta intrépida Mujer Que estuvo presente Precisamente Sería Mira Como en la milla Del señor Hay de todo Y en el Como nos Cuentan la historia Republicana Y el 27 de febrero De 1844 También hay de todo Se dice Esto Que solo estaba Ella Que María Trinidad Sánchez Hizo aquello Que Por ejemplo He escuchado Y la documentación De De la maestra Luisa Navarro La doctora Luisa Navarro En trabajo Que ha presentado Sobre María Trinidad Sánchez Como la primera Que llegó De las primeras Que estuvo El 27 de febrero De 1844 La noche Antes del Trabucazo María Trinidad Sánchez Que fue la que Desarmó La que le quitó La llave De la puerta De la ciudad Al guardia Que estaba De servicio Para que los Campesinos Que eran los Residentes En San Carlos Que entonces Se consideraba Zona rural Pudieran Llegar Al momento Del Trabucazo Es decir Eh Vuelvo y te digo Que como yo no soy Una Historiadora No estudio No he investigado Los detalles De qué ocurrió En la tarde En la noche Quiénes estuvieron Quiénes no estuvieron No quiero entrar En el En el En el terreno Del debate Sobre esos Detalles Que no son Detalles Son hechos Políticos Muy importantes Pero qué es Lo fundamental Que la historiografía Tradicional Busca y rebusca Para descalificar O para Distorsionar El componente Histórico De la presencia De las mujeres Y en qué Estaban presentes Las mujeres En un hecho Determinante Como fue El nacimiento De la República Dominicana Si la doctora Luisa Navarro Documenta La llegada La llegada De María Trinidad Sánchez A la puerta De la misericordia El quitarle Las llaves Al guardia Que está de servicio Abrir la puerta Recordemos Que la ciudad Llegaba hasta ahí Para que los campesinos Que eran los moradores De San Carlos Bajaran Y se Integraran Al proceso Conspirativo Del nacimiento De la República Hay que Hay que pensarlo Para decir Que no fue así Y ella Ha demostrado Documentos Y no solo ella Hay otras historiadoras Y hay historiadores Hombres y mujeres Que avalan Yo insisto En lo que es fundamental Porque no quiero Entrar en detalle En análisis De debate Sobre Componentes Que no son Simple detalle Sino que Lo fundamental Es En la Interrografía Tradicional La distorsión De cada episodio Y de cada momento Porque la medida En que se distorsiona Pone en duda Genera dudas Genera interrogantes A veces más preguntas Que respuestas Sobre el papel Que jugaron las mujeres En la proclamación De la República Y está fuera La discusión Que sin ellas No hubiese habido Trinitaria Y sin ellas No hubiese habido Proclamación De la República Doña Víctubes Existen Usted dice No se autodefine Como historiadora Pero si con muchos Conocimientos Del tema Existen muchas Voces históricas Que señalan A Juana Trinidad Mejor conocida Como Juana Saltitopa Como la La figura femenina En términos Militar Más importante De mayor trascendencia Que estuvo En la batalla Del 30 De marzo ¿Cuál fue su rol? ¿Cuál fue el rol De esta mujer En la batalla Del 30 De marzo? Mira Juana Saltitopa La coronela Nuestra coronela Favorita Y parece ser Que no hay Como mucha Documentación Aunque la Documentación No es La única Fuente De confirmación De la presencia De alguien O de la realización De un episodio Político Histórico De la característica Que sea Porque la memoria De la política Por otra forma Por otra manera De hacer política Bueno pues Es imposible hablar De la República Dominicana En el trayecto Desde la fundación De la sociedad La trinitaria Hasta la recuperación Que tiene un diccionario Escribió un diccionario Que en el 1963 Ya era guerrillero Y sin embargo Escribe un diccionario Bibliográfico De uno de los momentos Políticos Más importantes De la historia Republicana Como fue la restauración De la República Ese proceso Es recuperación Y sin embargo No hay mujeres En el diccionario Bibliográfico De Rafael Es decir Que Chanjúme Es responsable También De la anonimata Que ha sido sometida De esas figuras Ahí voy a decirte Es que hasta Los historiadores Del litoral De la izquierda No es Rafael En tanto individuo Es que la izquierda Como corriente De pensamiento Y como estructura Orgánica Representada Durante más De 75 años Para poner un referente En el calendario Cuando Esos compañeros Y esas compañeras Tienen el gran mérito De enfocar Su militancia En la investigación Histórica No No son compañeros Y compañeras Que viven en abstracto Son un producto social Y cuando hacen Un trabajo De investigación Tan importante Como ese Se le quedaron Las mujeres De la restauración A mi queridísimo Chanjúmejía Pero no es solo Chanjúmejía Es que La historiografía Del sistema Tiene tanta fuerza Como componente Ideológico En la lucha Política Que las mujeres Nos quedamos Fuera Nos dejan fuera Hasta nuestros Propios historiadores Salvo honrosas Excepciones Por suerte Hay historiadoras Y historiadores Críticos Que aportan Y hacen un esfuerzo Por enmendar eso Pero yo le digo Al camarada Rafael Chávez Yo le he dicho Usted tiene que hacer Una segunda edición Una segunda versión Del visionario Bibliográfico Y salga A investigar Quienes son Las mujeres De la restauración Porque seguro Que había mujeres Y me dice Claro que Chiri es abierto Y todavía La estamos esperando De virtudes Yo espero que se ponga En eso Una solicitud pública Camarada Rafael Póngase en eso A averiguar A escarbar A encontrar Las mujeres De la restauración Vamos precisamente A hacer una brevísima Pausa Y al regreso Precisamente Vamos a ver Si usted nos responde Esa pregunta Aparte de las figuras Femeninas Que hemos señalado Que hemos mencionado ¿Cuáles otras Se destacaron En la guerra De la independencia? Vamos a la pausa Doña Virtud Y al regreso Venimos con la respuesta A esa inquietud Nosotros seguimos En esta producción especial Patria Honor y Gloria Telenor Conversando con Virtud de Sálvarez Hablando de las mujeres De la independencia A la pausa Ya regresamos Mujeres de la independencia Es el tema Que hemos estado Nosotros tocando Con nuestra Virtud de Sálvarez También una mujer Grande Destacada Por sus grandes aportes En la lucha Por las causas Positivas De este país Doña Virtud No dejamos Una inquietud En el aire Ya que aparte De las mujeres De las figuras Femeninas Que hemos mencionado En todo este conversatorio ¿Cuáles otras Entiende usted Que se destacaron Y que en este momento Podemos recordar Como parte importante De la guerra De independencia? Mira Una figura Que casi nunca La relacionamos Con la Con la política Ni con la guerra Ni con la El nacimiento De la república José Fabrea Como la Era la única Persona autorizada Por Juan Pablo Duarte El líder Indiscutible Al manejo De las finanzas De los trinitarios Y del proceso De proclamación De la república Que la figura Principal De un movimiento Clandestino Conspirativo Como era Los trinitarios Para romper Con la ocupación Y con el dominio Haitiano Y que nazca La república dominicana Y es la única Mujer Responsable De la Caicación De fondos De dinero El manejo De la finanza De ese movimiento Esa es una tarea Que es de orden Estratégico En cualquier Proyecto político De liberación Nacional Entonces José Fabrea Bueno Hay una calle Muy importante En los barrios De la zona norte Que tiene El nombre De José Fabrea Pero Queremos a José Fabrea Más allá De una calle Transitada En el distrito Nacional Concepción Bona Concepción Bona Ah bueno La bandera Nacional Y es como si La bandera Nacional No fuera Nada importante Pues la bandera Nacional Uno de los Símbolos Patrio Porque Algún Peso Tiene La existencia De la bandera Como un símbolo De cualquier Resistencia Política E incluso Hasta religiosa La famosa Flor de los Pylorios La venezolana Aquella Que regaló El jazmín Que era el símbolo Compirativo Que los trinitarios Llevaban en la chaqueta Y una vez Que nos colocaban Todos los que eran Del mismo movimiento Clandestino Sabían que aquí Tengo un aliado Y no puede presentarse Simplemente Como la señora De origen venezolano Que regaló Una rosa Y esa rosa Fue convertida En el símbolo Es decir Son maneras De Comprometerse Y de asumir Compromiso Y yo digo Que si Algo tiene El movimiento De izquierda Popular Progresista Revolucionario Que reivindicar De la sociedad Política Militar La trinitaria Es La capacidad Que tuvo Juan Pablo Duarte Y los demás Trinitarios En construir Un proyecto Político Militar Con toda La diversidad Organizativa Que significó Los trinitarios Nosotros Nuestra generación De militantes De izquierda Que tenemos Como idea Fija Fija De cómo Se organiza Cómo Se construye Una organización Popular Y tenemos Como una idea Fija De cómo Se hace Sin embargo Juan Pablo Duarte Que no se puede Discutir Que Juan Pablo Duarte Era marxista Ni leninista Mucho menos Era ni marxista Ni leninista Pero El sentido De la creatividad Con la que Juan Pablo Duarte Y los trinitarios Crearon ese partido Político Conspirativo Para lograr Sacar al invasor Y proclamar La república Es una Estrategia Organizativa Que la izquierda De hoy Tenemos que tirar Página para la izquierda Para aprender De ese proceso Era un proyecto Político Organizativo Que tenía Una flor Como símbolo Clandestino Para identificar Sus miembros Que tenía Teatro Que tenía Poesía Que tenía Lectura de cuentos Que tenía La práctica De esgrima Una manera De también Ir Entrando En el terreno De lo militar En la lucha Cuerpo a cuerpo De sus hombres Y mujeres Para cuando llegara El momento Frente a los invasores Y el significado Doña Virguda De esa flor Esa parte subliminal ¿Cómo dices? Digo yo También el significado De la flor Esa parte subliminal Claro Claro Entonces En cada uno De esos procesos Cuando yo Escucho que dicen La bandera Y Concepción Bona Ella dibujó Diseñó la bandera Nacional Como que no es nada Andaba y quémale Una bandera A los Estados Unidos En la puerta De su embajada Bueno Hemos quemado Mucha nosotros ¿Verdad? Pero si hay algo Que le duela A cualquiera Es que te quema En el símbolo Que representa Tu pensamiento Entonces ¿Qué significa La bandera? Construida Diseñada Pensada En los valores De los trinitarios Convertida En arte Y luego Llevada Al lienzo Y eso es Lo que tenemos Hoy Y es esa bandera La que hace Que nosotros Nos detengamos En medio de la lluvia Cuando la están subiendo Y que peleemos Con cualquiera Por la bandera Nacional Entonces Sí que tiene un valor Y eso fue Diseñado Pensado Hecho con su propia Mano De carne y hueso Por una mujer ¿Sí? Sí, adelante No Para volver al punto A la conclusión De la deuda histórica Que tenemos Con las mujeres En cada una De las manifestaciones De aquel acontecimiento Histórico Yo creo que no hay Forma de pagar Esa deuda No hay forma De cómo pagar Esa deuda eterna Que usted señala Que tenemos Claro que sí Que hay una forma Claro Reconociendo El reconocimiento De los derechos Políticos Económicos Y culturales Y las mujeres Es una manera De que La democracia Incluso Burguesa Nos pague Una parte De la deuda Que tienen Con nosotros Las mujeres Doña Virtude ¿Considera usted Que existió Algún elemento Sociológico Que limitó Desde el punto De vista numérico La participación Femenina En esa Justa Independentista Lo mismo Que nos pasa ahora Con una Diferencia De matiz ¿Verdad? En este momento En este momento Histórico La república Dominicana La sociedad Dominicana Las mujeres Somos Mayoría En la estructura De base De las organizaciones De los movimientos De los movimientos sociales El desconocimiento Del derecho Del derecho político De las mujeres A estar presente En los escenarios Donde se toman Las decisiones Para La construcción El levantamiento El desarrollo De cualquier proyecto Político social E incluso Un proyecto privado Y hasta personales En la estructura En la estructura De los bancos Por ejemplo Para ponerte un ejemplo Relacionado con el sector Con la economía Y con el sector Privado ¿Cuál es el Porcentaje De las mujeres En el sector Financiero nacional? Por ejemplo En las unidades De atención directa El banco Mujeres En la medida Que va ascendiendo El rango En la estructura De un banco Menos mujeres Para poner Solo un ejemplo En los medios De comunicación Las mujeres Prácticamente Hemos asaltado Por usar Asaltado En el sentido Positivo De la palabra Las aulas Hemos asaltado Las aulas De las universidades Sin embargo A la hora De la decisión De designar Un ministro La jefatura En un ministerio Casi siempre Un hombre Y cuando son mujeres Se trata De ministerios Que están Relacionados Con el papel Tradicional Asignado A las mujeres Cuidar enfermos Acción de solidaridad O de piedad O llevar actas Y tomar notas En las reuniones Y te voy a poner Un ejemplo Ministerio de Deportes Cuando vamos a tener Una mujer Que sea ministra De deporte En la República Dominicana El deporte dominicano Ha sido salvado En las olimpiadas Y en los juegos Internacionales En los últimos 20 años Por la presencia De las mujeres Sí o no Eso es correcto Y cuántas mujeres Viceminitras tenemos Y en el colmadón Todos nos levantamos De júbilo Para celebrar A las reinas Del Caribe No hay una sola mujer Con don de mando En el ministerio De deporte Y es decir Hasta ahí llega En el siglo 21 Finalmente Recomendaciones De virtudes Álvarez A la nueva generación Para rescatar Ese legado histórico De esas valiosas mujeres ¿Cuál es la recomendación Ya finalmente De virtudes Álvarez Para que la nueva generación Pueda rescatar La única recomendación Si no es muy pretencioso Porque quién soy yo Para recomendar nada Pero yo creo que La primera recomendación Va al liderazgo tradicional Que permita Que crezca El nuevo liderazgo Aplicable a la izquierda También Que permitamos La creación De un nuevo liderazgo Y a nuestra juventud Hombres y mujeres Por igual A que peleen Por su espacio En el presente Que no acepten eso De que la juventud Es el futuro De la sociedad Que no acepten eso Que el futuro No existe El futuro es mañana Y el mañana no existe Que peleen Y reclamen Por el derecho A estar hoy En los escenarios Donde se deciden Donde se toman Las decisiones importantes De la sociedad dominicana Si el mañana Se construye hoy Es porque el mañana No existe Entonces A nuestros jóvenes Que no acepten Que su espacio Es el futuro Que el futuro Es abstracto El futuro Es inmaterial Lo que es de verdad Es el hoy Entonces que peleen Por su espacio Que incluso Los de la generación De los 60 Los de la tercera Y la cuarta edad Pueden considerarnos Sus aliados Para lograr Que el futuro De nuestros jóvenes Sea hoy Y que ellos Estén presentes Y que no permitan Que nadie Que no deleguen Su poder de decisión En nadie Que peleen por eso Porque una forma De ver la política Es de una chica De 25 años Y otra de una señora De 62 O de 81 O de 70 No importa Cuántas horas De vuelo tenga Una mujer De 55 años Ve la política En la ciudad De San Francisco De Macorís De una manera Diferente A una chica De 21 Entonces esa chica De 21 Que no espere Que los de 60 Y 70 Le van a regalar El espacio Que peleen Por su espacio Hoy No mañana Porque mañana Puede ser ajeno O no insistir Porque también Uno se muere Así es Y ahí termina El palaje Como se dice popularmente Mujeres De la independencia Ha sido el tema Que ha tocado Tocado con nosotros En el día de hoy Nuestra invitada De lujo Doña Virtudes Álvarez En esta producción especial Mes de la patria Honor y gloria Telenor Doña Virtudes Gracias del alma Por compartir con nosotros Este momentito En esta producción especial Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Por la oportunidad Y el privilegio De invitar a una mujer De San Francisco Y me invitaron a mí Muchas gracias Estamos cumpliendo Con esta recomendación Que usted nos acaba de hacer Gracias por estar con nosotros Dale Dale Las mujeres de San Francisco Dale De pantalla Así es Virtudes Álvarez Estuvo con nosotros En esta producción especial Mes de la patria Honor y gloria Producción especial Que ha hecho este grupo Telenor Con el único objetivo De utilizar estos medios Para seguir educando Y formando Toda la región Del nordeste Y con ello El país Y el mundo Mantenga la sintonía Con esta producción especial Y no se lo pierda Nosotros Busco Debir En esta industria Y no se lo pierda Uca